El día de ayer le informé sobre un incidente de violencia en el que se vio involucrada la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también su equipo de seguridad. Le presenté aquí imágenes en donde se ve que sus guardaespaldas se van en contra de un ciudadano, por indicaciones Sandra Cuevas, que sabemos que se trata del joven Roberto Noricumbo, quien paseaba con su perro. Y bueno, pues ahí están las imágenes de un nuevo video en el que se aprecia cómo Sandra Cuevas ve la golpiza de su personal. No hace nada, pero absolutamente nada, por impedir que golpene a un ciudadano. Vea usted. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí tiene usted las imágenes, me parece que hablan por sí solas. Roberto Noricumbo, vecino de la Alcaldía Cuauhtémoc, fuiste agredido el día de ayer por personal de Sandra Cuevas. Gracias por tomarnos la comunicación. Antes que cualquier otra cosa, te pregunto, ¿cómo estás? Muchas gracias, estimado Juan. Pues estoy todavía un poco en shock con toda esta situación. Me encuentro ahorita en la Comisión de Derechos Humanos, haciendo todavía mis diligencias. Asistí ya a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Me entendieron excelentemente bien el fiscal Ricardo Urbina. Ya se ha abierto una carpeta de investigación en contra de los funcionarios. Ya está activa. No sé si pueda hablar mucho, dar detalles a fondo, porque ya está la investigación en proceso. Pero lo que tú me preguntes, yo estoy dispuesto a compartirlo y sentirlo. Oye, de salud, me parece que tus lesiones no son menores. También te pregunto, ¿cómo está el perrito con el que paseabas cuando fuiste víctima de esta agresión? Es correcto, mi perrito. De momento está triste, o sea, está decaído, está espantado y me falta llevarlo a él al veterinario para que le hagan la valoración. Porque no sabemos, yo alcanzo a ver en algunos videos que le dan patadas y demás, pero hasta no tener una valoración en un médico veterinario no podría saber bien la salud de mi perrito. Pues sí, en un video se ve claro cómo le dan patadas y estoy... Pues ahorita no puedo estar con él y estoy un poco preocupado por él también, ¿no? Por mi salud principalmente. Sin duda alguna, hace unas horas, pocas horas, Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, dio una conferencia de prensa. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo sobre la agresión. Y regreso contigo, mira, escucha conmigo. Y recorre 52 metros. Él va y me alcanza corriendo 52 metros. Cuando llega al cruce y yo me paro aquí, hago un alto, el señor entra, Roberto entra, y es cuando yo salto la mano y le digo a los dos muchachos, cuidado porque ahí viene un loco, viene aquí y grita, te voy a matar, se bajan las personas que traemos de seguridad. La gente de seguridad es para que me cuiden. Bueno, Roberto Noricumbo, ¿perseguiste a la alcaldesa en Cuauhtémoc? ¿La amenazaste de muerte, como ella señala? 50 metros, o sea, cargaste a tu perrito y corriste 50 metros a la velocidad de ese vehículo. Es correcto. Para evitarle que, bueno, lo que ella refiere, evidentemente no. A mí se me hace muy, discúlpame la palabra, es irrisorio, es ridículo que yo intente recorrer una distancia a esa velocidad para agredirla. Y en medio de una manifestación de más de 100, 300 personas que estaban ahí presentes, más toda la comitiva que traía Sandra Cuevas de seguridad, es ilógico que yo quiera tomar una posición agresiva cuando estoy rodeado totalmente de gente que muy probablemente me iba a atacar y que al final se me atacaron, o sea, es ilógico, es totalmente fuera de lugar lo que está diciendo, ¿no? Le hiciste alguna seña también, ¿no? Refiere que no sería, en caso de que así sea, pues un motivo como para que te madreen, porque esa es la palabra, los madrearon a ti y a tu perrito. Le hiciste una señota, ¿qué pasó? ¿Cómo se da el incidente? La seña, es lo que yo hago referencia, bueno, no sé si bien permite decir esto, pero es una referencia que yo hago porque en la declaración de Fiscalía y aquí en Derechos Humanos, porque la seña inicial y que ella declara en su conferencia de prensa, yo la estoy saludando a lo lejos porque es cuando se incorpora a ella y le estoy diciendo que venga. Quiero entender que cuando hago la demanda de que venga, o sea, así como de ven, para acá pero por arriba, ella a lo lejos, porque son como 30 metros de distancia, interpreta que le estoy mentando a la madre. Ajá, pues es que sí se parece la seña, pero aún así, aunque le hubieras mentado a la madre, pues no es para que te agredan de esa manera. ¿Eres vecino de la Cuauhtémoc, Roberto? Sí, estoy vecino de la Cuauhtémoc porque lo interpretó como una ofensa porque su respuesta fue sacarme el dedo, o sea, me respondió con la grosería del dedo medio. Oye, ¿votaste por Sandra Cuevas? No, no, evidentemente, bueno, yo en ese momento cuando eran las votaciones yo no pertenecía a Cuauhtémoc, pero digo, este... ¿Eres militante de Morena, Roberto, como se ha dicho en redes sociales? No, 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 claro que no, soy, o sea, yo tengo mi preferencia, pero no milito ni soy afiliado a ningún partido, de hecho esto es totalmente fuera de partidos políticos, porque así lo quiero, bueno, así se tiene que manejar, ¿no? O sea, no, esto no tiene que ver con partidos políticos, es una agresión directa de una funcionaria pública y de ese equipo de trabajo que son funcionarios públicos también ya identificados, que ya están identificados en la carpeta de investigación de Fiscalía de Servidores Públicos y que ya está activa, ya se está procediendo en este momento. Señala Sandra Cuevas que habría agredido a su persona a través de redes sociales en el pasado, ¿eso es correcto? Sí, no sé si se refiere a una crítica como agresión, crítica creo que hacemos todos y lo hacen los medios de comunicación, todos tenemos el derecho a sentirnos frustrados cuando no vemos resultados en la alcaldía en la que vivimos, el sentir de los vecinos de las colonias aledañas donde sucedieron los hechos es ese, sienten frustración, sienten enojo y sienten mucha impotencia de las acciones y no resultados que ha demostrado Sandra Cuevas en su tiempo que lleva, entre comillas, a cargo de la alcaldía. Oye, Roberto, ¿qué tipo de recursos legales estás presentando en estos momentos ante lo sucedido, ante los hechos y qué estás exigiendo a las autoridades en materia de justicia? Sí, es muy fácil, solamente estoy procediendo como cualquier ciudadano debe de proceder, ir a las instancias correspondientes que son, en este caso, Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ir a la Contraloría, tengo el contacto y agradezco mucho el contacto del señor Secretario, José Serrano, el licenciado Serrano, que es el Contralor de la Ciudad, con él también me voy a acudir para la denuncia correspondiente, y aquí en Derechos Humanos, donde me encuentro en estos momentos, se está levantando la que correspondiente para que quede asentado y que haga una vigilancia correcta de lo que se está manejando a nivel institucional. Todos, absolutamente todos, tanto en Fiscalía como en la atención que recibo en Contraloría y aquí en Derechos Humanos es impecable, no tengo otra cosa más que agradecerles y sentir su apoyo, su aprecio y la defensa, no estoy solo. También tengo apoyo de muchas funcionarias, diputadas. ¿Contra quién es la denuncia, Roberto? ¿Contra quién resulta responsable o señalas a alguna persona en específico? ¿Identificas a las personas que te agredieron, que te golpearon? Es correcto, ya se tiene identificadas las personas que me golpearon, se tiene identificada que son funcionarias y que tenían cargos no de elementos de seguridad, sino de cargos en la alcaldía Cuauhtémoc y la denuncia es directamente contra la alcaldesa como la que da la orden de un ataque directo y a las personas que me voltean y que hacen, se puede ver claro en los videos de C5 que me agreden tal cual, ¿no? Y los videos de los vecinos que grabaron también ahí. ¿Temes por tu integridad física? Totalmente, totalmente, y me gustaría tomar ese espacio, estimado Juan, para poder hacer público que estoy totalmente preocupado por la integridad porque tuve que ir al hospital de Topilejo a que me hicieran una tomografía. De hecho, en mi Twitter publiqué fotos del momento en que me están sacando la tomografía. Muy preocupado porque los médicos me están diciendo que tengo un golpe en el costado de la cabeza que quieren descartar algún daño interno. Y también estoy muy preocupado porque las reacciones y la conferencia que dio la alcaldesa me preocupan más porque es muy agresiva y estoy muy espantado, la verdad. Por eso estoy aquí con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación y de la Comisión de Derechos Humanos, porque me da miedo regresar a mi casa ahorita. Así te lo digo. O sea, no sé. ¿Estás teniendo algún tipo de protección? Pues de momento no, estoy teniendo acompañamiento. La Fiscalía me ha ofrecido protección, me ha ofrecido algunos instrumentos para estar monitoreando dónde me encuentro, pero digo, a grandes rasgos hasta ahí lo puedo comentar. ¿Confías en las autoridades para deslindar responsabilidades y en caso de que haya algún tipo de acción penal esta sede? Totalmente, sí. Las instituciones que están acá y que tienen competencia en este asunto tienen mi total confianza y hasta el grado que en algún momento en la tarde también me comuniqué o me sentaron allá fuera de Fiscalía y es el llamado que yo hago. Estaremos pendientes. Roberto, nos cae el corte, pero te agradezco que nos hayas acompañado. Agradezco el espacio, muchas gracias.